Bien, hola a todos chavales, soy yo, Sargentosquita93, bienvenidos una vez más a mi canal. Pues nada, ya voy de regreso a casa, que he ido aquí al parque sur, al game, a pillar el... el este, el Far Cry 5, la Deluxe Edition, que yo creo que puede pintar bastante, bastante bien. Me he visto análisis y... no le bajan del 9, pero... es en la prensa... ya sabemos cómo es la prensa, ¿no? Que si maletines por allí, maletines por acá... y bueno, es para... pues nada, si hago este vídeo, yo qué sé. Para que me vaya la puta cara, básicamente, bueno, la cara. Más o menos, no me voy a quitar las gafas porque hace un sol de la hostia hoy. Así que... pues nada, esto era para avisaros. Lo tenía que haber hecho, la verdad, es que hace unos cuantos días para avisaros, pero en fin. Se me ha ido la puta cabeza. Y nada, eh... joder, me he quedado un largo camino a casa, eh. Me voy a subir andando. No, venga, que hoy hace solecito. Vamos a andar un poco. Y nada, os haré el unboxing pertinente. Joder, no sé yo... ¿Qué, sargento, qué he esperado del juego? Hombre, yo... a ver, espero alguna que otra novedad. Tampoco demasiada innovación, porque la saga... Pienso que no lo... No lo necesita gilipollas. No lo necesita. Pero, bueno. Vamos a ver. Vamos a ver qué trae. Dicen que duración entre 25 y 30 horas. Bueno. Supongo que soy jugando algunas misiones secundarias, pero claro. Yo me quiero jugarlas todas, ¿sabes? Así que... Vamos a ver qué pasa. Vamos a ver qué tal es el juego y... Y nada. Un solecito de puta madre aquí en Madrid, eh, la verdad. Joder, hacía... Hacía bastante que no hacía un solecito así. O sea, nos hemos tirado como... Tres semanas y pico. Con lluvia. Con nubes. Propias del invierno, pero joder. No sé. Hoy hace sol. He venido a por el Far Cry 5. Bueno, lo he ido a recoger. Que de hecho, si queréis... Mira, lo voy a mostrar ahora que no viene nadie. Ahora que no hay nadie. Que tengo aquí mi bolsita. ¿Veis? Tengo aquí mi bolsita. Mira, es que... Yo no sé si... Es que no se va a ver una puta mierda. Así. ¿Veis? Es la de Luce Edition. Está... Pinta bastante bien. Y bueno, tampoco lo quiero sacar aquí mucho en la calle, ¿sabes? Pues... Es un juego nuevo y... Y flipas, ¿eh? Que no es que lleva aquí el... El FIFA 2007, ¿sabes? Es que tío, ¿sabes? Así que nada. He hecho un vídeo hasta así un poco vlog. Yo que sé. Pues variar también un poquito en el canal, ¿no? Que casi nunca suelo hacer vídeos en exterior. De hecho... Nunca me grabo cuando voy por la calle, ¿sabes? Pero bueno, hoy es un día especial, joder. Hacer... Mira, qué solecito hace. Hace un sol cojonudo. Hace un sol que ciega. He ido a por el Far Cry 5. Es un buen día. Es un buen... Un buen martes, la verdad. Es una de... Es una de esas veces que dices, hostia. Hoy, esta semana, la empiezo... La empiezo bien. Con dos cojones. Así que nada. Yo creo que lo voy a dejar aquí. Porque luego para subir estos... Me voy a tirar medio año, ¿sabes? Para subirlo. Que vais a flipar. Y... El directo y el gameplay lo haré cuando ya haya jugado un poco, ¿sabes? Porque no voy a estar ahí grabando y manqueando a la vez. Además, que me va a pedir una instalación... Me va a pedir una instalación de la hostia. Por lo que he visto la caja a 60 GB. Más actualización. Que se te vaya a 65 GB fácil. Ocupa demasiado. O sea... No sé, para la duración que tiene ocupa bastante. Ocupa bastante, pero bueno. Bueno, pues nada. Yo creo que lo voy a dejar aquí. Que son ya 5 minutos de vlog. Así que nada. Como siempre, nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chavales. Chavalas.